Voy a leerle una noticia al señor Vera porque quiero que me dé su opinión. Dicen que Interior detecta una estafa en la notificación del 23J y resucita el pánico al pucherazo de Sánchez. Dice el Ministerio alerta de que los usuarios reciben una notificación por correo electrónico desde una cuenta que aparenta ser de la Administración para certificar sus datos para las próximas elecciones. Ha resucitado el fantasma del pucherazo electoral. Solo días después de que saliera a la luz la preocupación por las irregularidades en el voto cera, ahora las alarmas se encienden después de que el Ministerio de Interior alertó de una estafa en las notificaciones para las próximas elecciones generales del 23J. Los delincuentes se hacen pasar por el Ministerio en manos de Fernando Grande Marlaska en un correo electrónico en el que facilita a los ciudadanos un enlace para supuestamente comprobar sus datos y si ha sido elegido para una mesa electoral. Desde el propio Ministerio indican que este tipo de notificaciones nunca se comunican por esta vía sino por correo certificado. Tengan ustedes cuidado si reciben una certificación que ponga ministerio arroba goc.ministerio.com porque puede ser una estafa. Señor Vera, de nuevo empiezan a salir datos de cosas que ponen en entredicho lo que es estas elecciones. Estamos hablando primero de que se pueden crear muchos votos en el limbo porque no hay suficientes funcionarios en correos para hacer la gestión del voto por correo. Hemos visto como el señor Marlaska ha destituido al señor de la Guardia Civil que descubrió lo que pasó en Monjácar. Y ahora hemos visto el problema con los votos Cera y ahora este correo masivo que llega a la gente que también empieza a crear dudas sobre lo que pueda pasar en el próximo 23J. Muy rápido con el tema. No sé, pero vamos, en este caso parece que es el propio Ministerio el que alerta que se trata de una estafa o un fraude y que, no lo sé, este tipo de cosas también se producen. Y no tienen por qué ser dirigidas políticamente. Yo no veo, en principio, lo cual no quiere decir que haciendo una investigación profunda sobre el asunto puedan surgir otras cuestiones. Pero, en principio, no veo por qué haya que poner en tela de juicio nada, sino que simplemente, efectivamente, puede ser que unos delincuentes estén tratando de hacer algún tipo de agosto con este tipo de cuestiones. Otra cosa diferente son los problemas de correos, otra cosa diferente son esto que usted ha comentado del Cera y otra cosa muy diferente fue lo que ocurrió en las anteriores elecciones con el fraude en el voto por correo en Melilla, en Mojácar y en otras localidades. Algo que parece que, en este caso, se evitaría una vez que la Junta Electoral Central decidió que hay que utilizar y que cada persona que tiene que votar tiene que enseñar el carnet de identidad. Pero, bueno, me parece muy bien que se ausculten todas aquellas cuestiones que puedan suscitar algún tipo de dudas porque el procedimiento electoral tiene que ser un procedimiento absolutamente transparente.